Buen día, aquí estamos otra vez reunidos, otro martes. Gracias por estar acá, ya hay 51 personas que están allí en el fogón. Cada martes un fogoncito con Rosita Hernández, locutora nacional y quien les habla, Virginia Gawel, psicóloga y otras hierbas. Y el tema de hoy fue inspirado ayer, no viene de una pregunta como solemos hacer los martes, sino que esta vez es un homenaje a los animales de nuestra vida. Ayer fue el Día Internacional del Animal, entonces yo, animal humano, pensé, le voy a tomar la pregunta a Virginia. Entonces Virginia Gawel pregunta si es normal amar tanto a un animal, amar tanto a los animales. Entonces, ¿por qué vino esa pregunta? Enseguida les voy a contar, Rosita Cámbia recuerda contarles que mañana, en este mismo espacio de Instagram, 19.30, de Argentina, voy a estar dando una charla acerca de lo que no se sabía sobre el inconsciente y los sueños. Son hallazgos, quisiera compartirles mañana lo que a mí más me asombró respecto del universo del inconsciente y los sueños a medida que lo fui investigando. Ya llevo 40 años haciendo eso y hay cosas que no se dicen, en las universidades también se quedan perplejos. ¿Cómo? ¿Eso funciona así? Eso es lo que yo querría compartirles un poquito de eso mañana en este mismo espacio de Instagram. Por las dudas, es mañana, el primero de mayo, feriado y todo, de 2024. Y la semana que viene estaremos empezando un curso sobre sueños. Pero eso es otra cosa, lo pueden encontrar en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Así que, Rosita, no tenés pregunta para leer, pero por favor, vení a saludar. Hola, mundo. Buen día, buen día. Hola, a ver si estoy acá para saludar. ¿Qué va a pasar? Saludo al mundo. Hola, mundo. Claro, ¿qué va a pasar si Rosita, que está toda hermosa, con ese color azul profundo, nos dice, hola, mundo? Ay, qué lindo, mirá cuántos corazones. Tengo algo para, tengo una inquietud para comentarte. A ver, dale. Respecto a esto de los animales, hola. Ahí estamos. Digo, ¿por qué siempre se pone en tela de juicio el amor entre dos personas, o sea, dos humanos, y la relación y el vínculo tan profundo que uno puede tener con sus animales? ¿Por qué siempre esas controversias? Sí. Si te lo tengo que responder en una palabra, ahora te la digo, si es con más palabras, es todo en la columna, pero puede ser este nuestro punto de partida. Amigas y cuñadas, yo me retiro para dejarte toda la parte que te corresponde. Si es una sola palabra de por qué, se llama ignorancia. Ah, bueno. Así que el resto lo vamos desarrollando. No obstante, ignorancia de la que vamos saliendo, gracias Rosita por dar el puntamen inicial. Es una ignorancia en donde de a poquito vamos saliendo. En lo personal, para mí es una causa a defender la de los derechos de los animales, pero también la de ir saliendo de esa ignorancia, porque está el que los usa, los explota, los lastima, desde un beneficio económico, personal, pero también está el que no se da cuenta. Yo no me daba cuenta de haber llevado, no sé, 30 años atrás a mi ahijado al zoológico. Y después fui comprendiendo que lo que estaba viendo no eran cosas, era el simpático mono, no era un simpático mono, y el león que iba y venía por la jaula, en realidad estaba padeciendo de lo que hoy se sabe que se llama zoocosis, con Z. Z, zoocosis es la psicosis, la locura que tiene un animal encerrado fuera de su familia, fuera de su hábitat y con gente alrededor todo el tiempo. ¿Quién no se volvería loco? Entonces, también tuve que ir comprendiendo, no alcanzaba con ser vegetariana desde hace 40 años. Fui comprendiendo que el amor hacia los animales me tenía todavía ignorante de un montón de cosas. Con lo cual sospecho que ahora estoy metida, Rosita, en un montón de ignorancias, las que me voy a dar cuenta después. Entonces, la pregunta es, para los que no vieron la presentación escrita de esta columna de hoy, es una pregunta que realizó un paciente en psicología, cuando hacía práctica clínica hace mucho tiempo. Él cuestionaba la adoración que su mujer tenía, su esposa tenía, con el perro de la casa. Me miró los ojos él, se levantó los anteojos, se ve que veía mejor de cerca sin ellos, y me dijo, licenciada, ¿es normal que alguien tenga tanto amor por un animal? Esa cara yo no me la olvido más. Y tengo que decir algo a lo que voy a destinar poquito tiempo, que es que sí hay vínculos no saludables entre humanos y animales. Sí que hay vínculos en donde la persona proyecta en ese animal un montón de cosas, entonces lo disfraza y lo viste y le hace no sé qué, y ahí es donde se habla de que humaniza al animal. Pero no me voy a detener en eso, porque sobre eso hay mucho escrito, hay mucho dicho. Me quiero detener en qué pasa cuando entre un animal no humano, o sea, nosotros somos, les cuento, animales humanos, porque somos mamíferos. El animal humano es un mamífero. Por ahí tengo un muro de Facebook que se llama Animal Humano, donde en otra época ha hecho campaña para abolir los zoológicos, abolir los circos con animales, abolir las carreras de galgos, y lo fuimos logrando en la Argentina, los animalistas. Y hay mucho por hacer. En este momento le dedico menos tiempo ahí. Pero el punto es entonces, sí puede haber vínculos no saludables entre desde el humano hacia el animal no humano, el perro, el gato, el caballo. Quedémonos con la imagen esta del animal, que también, ¿sabes, Rosita? Se fue, se está aboliendo del diccionario. Dos cosas, es interesante. Una del diccionario, o del, mejor dicho, del glosario del habla cotidiana. Dos aspectos. Uno es que, por lo menos en Argentina, en la ficha de los animales no aparece más propietario, ni dueño. En algunos lugares ponen tutor, y en otros, humano responsable. Y al animal se le pone el apellido de su humano. O sea que Tashi Gawel, mando saludos. Jude Gawel, mando saludos. En la libreta sanitaria va con el apellido de su humano. Lo cual me parece justo, porque la expresión es como si fueran parte de la familia. Si ustedes aman los animales y por eso están aquí, es evidentemente errónea. No es como si fueran. Son parte de la familia. No lo hablo como fanática de los animales. He tratado de recoger toda la sobriedad posible y me voy muniendo de evidencias de qué es un animal. La pregunta antigua era qué es un animal. Y ahora la pregunta es quién es un animal. Cuando uno mira a su animal, ¿realmente sabe quién hay allí? Y cuando miramos a alguien que no es nuestro animal, si en tu ciudad hay un zoológico, vale la pena ir y mirar a cualquier animal encerrado y formular la pregunta en términos de quién. ¿Quién hay ahí? Y ahí vemos que hacemos con los pedacitos rotos de uno. Entonces, se está aboliendo en muchos países esa expresión dueño, amo, como si otro fuera un esclavo o una cosa. Entonces, hasta es más fidedigna la idea de ser mamá o papá. Porque hay una adopción allí. Y lo otro es que no se usa más la palabra mascota. Se va dejando de usar. Y quiero que lo sepan porque les va a llamar la atención que la escuchan menos. Y si no, ayuden a imponer el cambio si sienten que esto les va. La palabra mascota tiene su sentido, de todos modos. refiere a un objeto que oficia de amuleto. Es como un sinónimo etimológicamente de amuleto. Esto es un objeto que hace que si hay daños energéticos, psíquicos hacia mi persona o mi familia, los va a atajar el talismán, los va a atajar el amuleto, los va a atajar tu perro, tu gato. Hoy en día hay evidencias de que algo de eso sucede. Que sí, nos protegen de algún modo. No quiero alimentar el pensamiento mágico. Estoy siguiendo la línea de las neurociencias de avanzada y la verdad es que es sorprendente. Junto y estudio, junto a evidencia y estudio esto todos los días. Así que, no sé si eso les deja tranquilos, pero no estoy hablando como una amante de los animales solamente. Entonces, en vez de mascota, que significa cosa, se lo reduce a cosa, es animales de compañía. Esa expresión la van a encontrar cada vez más. Animales de compañía. Entonces, de compañía, ¿por qué? Y porque nos acompañan a esto tan difícil que es ser un animal humano. Ser un animal humano. El que hizo el libro acá fue el famoso Descartes o Descartes que hizo tanto lío y nos confundió tanto. Y lo seguimos a Descartes sin pensamiento propio. Y Descartes decía que los animales no tenían alma, no tenían, eran máquinas básicamente para él. Y me parece que el que era una máquina era él. Perdón, don René, donde sea que se encuentre, va a tener que renacer muchas veces para darse cuenta que estuvo equivocado. Pida disculpas, señor. Venga, reencarga y pida disculpas. En verdad, en este momento, desde hace muchos años, en Argentina, que es donde yo estoy ahora, para los que no me conozcan, donde estamos nosotras ahora, pero también en muchos otros países, se está plantando fuerte el derecho animal que no existía hasta hace, no sé, dos décadas. Es decir, que hay cátedras, dentro del derecho, hay cátedras de derecho animal, hay especialistas en derecho animal. Si alguien está mirando a mi dedo índice, tengo yodo. Así que, disculpen, no me puse una curita. Es decir, que las leyes del derecho animal es para que no sufran. Esto es muy complejo y solo voy a pasar por ahí, pero sepamos que hay abogados que defienden los derechos de los animales y en este momento, 2024, se está defendiendo la ley que se llama ley de sentiencia. Y acá nos vamos metiendo. En la pregunta que hacía este señor, este señor paciente, sentiencia significa haber reconocido que los animales sienten. Curioso, ¿no? Y si venimos de la idea de una máquina, la ley de sentiencia responde a algo que dijo un tal Bentham, animalista de otro tiempo, que él decía que la pregunta no es si pueden razonar o si pueden hablar o si pueden hablar, sino que la pregunta es ¿pueden sentir? A partir de ahí lo único que puede haber es promover el bien vivir de nuestros animales, denunciar lo contrario. Y yo sé que si ustedes están aquí es porque saben que se puede denunciar el maltrato animal y si no se puede todavía en donde ustedes están van a encontrar el modo de con quiénes hacer cuerpo. Pero ahora voy a la parte psicológica. Psicológica o si quieren, la psicología transpersonal toma la noción de espiritualidad. Entonces, ¿son los animales seres espirituales? Si ser un ser espiritual, vale la redundancia, tiene que ver con encarnar una porción del misterio, estar animado por algo que no sabemos qué es, pero que dota de profunda individualidad a un ser humano, de profunda individualidad a los animales los que tenemos cerca. Hoy con las redes sociales vemos cada vez con más sorpresa qué es lo que puede hacer un determinado animal, cómo se juega la solidaridad de un animal no humano, cómo generan rituales de entierro, por ejemplo, son empáticos, son empáticos inclusive con aquellos que podrían ser en otro momento su alimento. De tantos videos que voy guardando, que tengo una colección enorme, habrán visto seguramente que hay un pececito en un charco y está debatiéndose porque está ahogándose y hay un ave que trata de ayudarlo pero no puede, hay otro que tarda de ayudarlo pero no puede, hasta que llega su depredador natural que es una especie de garza, una grulla blanca grande y lo que hace es tomarlo con su pico y uno dice bueno, encontró su triste destino pero lo que hace esa garza es llevarla, llevarlo a donde hay agua en abundancia, soltarlo e irse. El pez se va y ella se va también. Esto no es mi presa hoy, este pececito necesita estar en donde tiene que estar. Entonces, nos encontramos ante seres que tienen sintiencia y cuando te decía recién Rosita y enseguida te pido auxilio, cuando te decía que los animales tienen inteligencia emocional e inteligencia espiritual. Inteligencia emocional es que tienen capacidad de altruismo, de solidaridad, de quedarse allí al lado de su humano o al lado de su colega, el gato de la casa, otro perro del barrio, porque está mal de pedir ayuda, de robar comida para llevarle al perro que no se puede mover, el perro más joven roba comida y se la lleva. Todo esto lo estamos viendo en las redes. Entonces, estamos viendo que su inteligencia no tiene que ver con la educación, es un don que viene con el individuo animal y que en todo caso podemos ayudarle a desarrollarla. Pero necesitamos saber que si nos posicionamos bien ante ese gato que nos mira, ante ese perro, me voy a quedar con esas dos figuras que son las más frecuentes, allí hay alguien. de qué manera puedo yo evolucionar porque estás a mi lado y de qué manera puedo yo ayudarte a evolucionar, hacerte, prestarte atención y quitarme el concepto de que sos solamente un perro. En el tema de los duelos en psicología y seguramente hay muchos colegas que están aquí hoy o luego estarán en YouTube o en el video que quede. Necesitamos instruirnos acerca de cómo se procesa en un humano el duelo por la pérdida de su animal. Porque por la pregunta de este hombre es normal tener ese duelo porque es un perro. Pero por supuesto si ese perro tiene un vínculo tan profundo como decía Rosita que no lo tiene con el tío que también murió o el abuelo que también murió, ese perro pero no es proyectivo. ¿Qué es proyectivo? Yo le pongo al otro algo que no tiene. Entonces digo es mi hijo pero no es mi hijo entonces yo cuando se muere es como si se muriera mi hijo pobre Virginia o pobre Rosita con el gato o con el perro. No, no. Si vamos a hablar de proyectar en lo otro cada vez que nos enamoramos proyectamos a una persona en el otro. La proyección es parte del psiquismo normal no solo del animal humano los demás animales también. Entonces puedo decir que es más fácil que un humano proyecte cosas que no están ahí en otro humano que en su perro o su gato. Con su perro o con su gato ese humano va a ser más cercano más auténtico porque la falta de ego de su animal la falta de capacidad de lastimarle el corazón a ese humano la falta de mala intención de su gato o de su perro va a ser que ese humano cuando llega a casa que era lo que hacía la esposa de mi paciente claro llegaba a casa se agachaba y lo que aparecía era el amor de ese perro que estaba viejito y estaba partiendo en ese momento de la consulta cuando él pregunta es normal ponerte así porque viene tu perro cuando yo voy le doy un beso y le digo cómo te fue me dice bien bien y vuelve al perro sí porque el perro y ella tenían una comunicación entrañable entonces lo que está sucediendo allí es de orden del espíritu la vida que anima a ese perro ese gato hace comunión con mi vida fuera de mi ego no me tengo que defender de él no me tengo que no tengo que demostrarle que soy buena persona no tengo que ser más que quien soy y eso da lugar a que uno sea más auténtico más íntegro más verdadero y mejor persona si uno puede llegar a ir siendo con los demás humanos tan bueno como puede serlo con su animal de compañía y que lo acompañamos a evolucionar uno propende a ser buena persona Rosita por estos días me ha llegado digamos a través de las redes que bueno por ahora yo lo tomo como un trascendido porque realmente no lo he comprobado sea o no sea así esto de que se habilite la caza deportiva y que se ponga el foco digamos en determinado tipo de animales como un zorro o un puma o un guanaco y que autoricen a través de una ley que puede cazar un puma un zorro y dos guanacos porque hay más bueno teniendo en cuenta por ejemplo que el puma está en peligro de extinción bueno es un un motivo de mucho dolor para mí lo he compartido y alguien me dijo y la verdad que me dolió bastante primero habría que pensar en los niños ajá que se matan bueno a lo cual yo contesté que era una causa diferente y que a los niños no solamente se los mata como vienen defendiendo el no al aborto y que se yo digo hay muchas maneras de matar a un niño no solamente con ese mecanismo totalmente y entonces mi pregunta es esta ¿por qué razón los humanos nos ponemos por sobre los animales teniendo en cuenta que ellos han dado sobradas muestras de su poder sensorial extra sensorial intuitivo amoroso incondicionalmente con capacidad de resiliencia de perdonar a pesar del maltrato ¿por qué nos creemos superiores y ni siquiera conocemos creo que no conocemos en profundidad porque hay algo que lo impide ¿no? su propia capacidad de razonar si totalmente gracias Rosita además de el tema como lo planteas el tema que planteas y como lo planteas muchas gracias me sonreí cuando dijiste primero están los niños si quieren después busquen no porque sea la joya de la literatura no sé si es una columna que hicimos juntas o algo que yo escribí pero el título es si ponen Virginia Gawel de hace algunos años el que no hace nada por nadie se llama o sea cuando alguien está haciendo algo por alguien por ejemplo protestar por los cotos de caza o la cacería abierta o la defensa de la caza con zeta como un deporte no es un deporte un deporte es entre dos iguales ¿no? entre alguien que tiene una escopeta arriba y te puede matar y vos que solo podés si podés huir entonces no, no es un deporte y en cada cada vez más lugares no se lo considera un deporte pero el que no hace nada por nadie es que si vos defendés los derechos de los animales los derechos de lo que fuere pero primero están los niños es interesante investigar por quien hace algo esa persona lo más probable es que por nadie y se defiende simplemente tirando la tierrita para allá y simplemente no haciendo nada por nadie pero enarbolar esa bandera y la otra bandera imaginemos que desde antes este señor Descartes fuimos creyendo que somos el centro de la creación si es que existe como tal de la realidad entonces es egocéntrica nuestra cultura pero cuando ponemos al animal como alguien que puede enseñarnos como alguien que puede salvarnos la vida salvarnos la vida pero no porque te estás ahogando en un río el perro se tir y te salvó nos puede salvar la vida porque nos saca de la soledad que es de las cosas que más matan hoy en día en las ciudades sobre todo entonces un animal te enseña un animal te da cariño un animal hace que uno genere neurohormonas como la oxitocina que es lo que hace que esta mujer abrazara a su perro en ese momento está habiendo un encuentro en donde la mujer y el perro se daban una medicina que es antiinflamatoria que genera es antidepresiva que es la oxitocina y es la misma neurormona que se segrega cuando una mamá amamanta a su bebé entonces abrazar a tu perro a tu gato y cantar con él y hablarle como a dos infantes y correr por la casa todo eso produce inclusive lo que se conoce como neurogénesis es decir que quien juega con su perro está generando neuronas para reparar desgaste cerebral o en otros lugares del sistema nervioso central allí van neuronas nuevas a reemplazar lo que está viejo o roto entonces caramba un perro es alguien medicina medicinal si quieren es un ser medicinal entre otras cosas hace muchos años escribí un poema que si lo encuentran en internet les pido que le cambien el principio sobre todo porque yo también fui bastante estúpida cuando puse el inicio del poema se llama mirando a un animal y empieza diciendo animal principiante compañero de este viaje al que llamamos vida pasaron 20 30 años de ese poema hasta que yo dije esto es una estupidez ¿de dónde saqué yo que mi perro es principiante compañero o sea que yo ya estoy más evolucionada que él ¿qué me creo yo? yo también creí eso lo escribí y escribí esa oda al animal empezando tan mal tan mal entonces si mal no recuerdo fue reemplazado en los últimos años en animal insondable compañero de este viaje al que llamamos vida sos insondable no sos principiante porque ¿qué me creo yo? ¿de dónde estoy en el camino? ¿y qué puede saber alguien en qué lugar está ese animal cuyo destino es acompañar al destino de ese humano y por ejemplo cuando ese humano muere su gato su perro también o le enseña determinadas cosas le acompañan hay dos animales en el curso sobre acompañar en el buen morir cuento sobre y muestro diapositivas hemos hablado hace poco de no recuerdo ahora su nombre hay un caballo que trabaja en siete hospis que es donde las personas son acompañadas a morir en Francia y este caballo va hacia la habitación de las personas que más cerradas están emocionalmente y las acompaña hasta que se les abre el corazón y hay por ahí un gato que se llama Oscar que sabe cuál es en qué habitación está la persona que está más grave recién hablabas tiene capacidades sensoriales extrasensoriales intuitivas qué le dice a ese gato Oscar que tiene que ir ahí y no a otra parte razonan dijiste te atreviste a decir que razonan razonan claro que razonan uno puede decir un proto razonamiento no razonan sacan deducciones razonan por su propia cuenta o sea esa garza que toma el pez no podía definir tiene branquias qué cosa este pececito no puede respirar en el aire lo voy a poner en el agua así las branquias no pero saben qué el que va a pescar tampoco razona sobre eso yo fui a pescar de niña y me di cuenta que yo no tenía que hacer eso que ver el pez revolcándose hasta ahogarse en el aire no estaba bien entonces me di cuenta de que yo no tenía que pescar y tenía siete años entonces un pescador podría darse cuenta a lo mejor no todos pero un pescador a lo mejor podría darse cuenta de qué le pasó a esa garza muchos de ustedes saben que tengo dos perros en este momento y uno de ellos es epiléptico tiene epilepsia mejor dicho Tashi es un cosote enorme de 57 kilos Jude es su enfermero Jude sabe cuándo su hermano va a entrar en convulsión Jude todavía no cumplió dos años y anteayer entro a mi habitación a nuestra habitación y luego lo ayude mirando fijamente en el piso y mirándome a mi mirando el piso mirándome a mi mirando el piso y miro me acerco al piso y había un pedacito de medicación de Tashi Jude no sabe que esa medicación es un antiepiléptico pero sabe que eso tiene que estar en la boca de su hermano y sabe que me lo tiene que avisar y sabe que no lo tiene que llevar a su boca si eso no es razonamiento ¿qué es? yo le tengo que avisar porque es importante que eso esté en la boca de él y así ustedes tendrán y si quieren luego les pediré que lo cuenten historias que están hablando de un razonamiento en este momento se está investigando acerca de la capacidad de ciertos perros y gatos pero sobre todo en perros de identificar palabras que expresen contenidos internos entonces se ponen unos botones pregrabados en el suelo y el perro dice Bonnie quiere parque y le expresa a su humana Bonnie es ese perro que quiere ir al parque y yo sigo esa cuenta y está en un documental de Netflix ese perro pero la otra vez veía al perro mirándose al espejo y se mira al espejo se da vuelta hay una cámara que lo filma todo el tiempo y dice ¿por qué perro yo? si eso no es azar que no lo creo que lo sea eso se llama inteligencia espiritual ¿por qué nací humano? ¿por qué tengo estas limitaciones? ¿por qué eso y no otra cosa? ¿un animal puede eso? claro que puede claro que puede o sea que no creo que sea mera casualidad solo que hasta acá no había dispositivos para que un perro exprese eso entonces tal vez dice ese poemita viejo tal vez sea Dios el que te necesita para gozar retosar y acoplarse jugar y desangrarse a través tuyo y un poquito más adelante planteo esto tú cumples bien mirando a un animal tú cumples bien con tu breve destino ves cuando miras cuando oyes escuchas estás presente con toda tu esencia tú no te jactas de espiritualidades no pretendes ser eres el que eres apiédate animal de mi ignorancia tú que vibras a pleno y que te exaltas enséñame el secreto de la vida a entregarme con tu misma inocencia para que Dios me encuentre disponible es decir si nos entregamos a aprender de nuestros animales ¿qué vamos a encontrar allí? un gran maestro ayer invité Rosita que debajo y lo vuelvo a invitar debajo de este video que como homenaje pongan los nombres de los amores de vuestra vida de aquellos animales que les cambiaron a ustedes la vida en el caso de mi hermano y mío nos cambiaron la vida posible el ser criados en una granja estar rodeados de gallinas de patos de conejos de perros de gatos pero en aquel entonces no comprendíamos que un perro no nació para estar atado era lo normal tenemos que espabilarnos de lo que creemos normal es normal cazar es normal cada uno lo evaluará matar a un animal y comerlo por ejemplo Rosita y después ya ve que redonde si les cuento a todos en la investigación si quieren luego miran de los procesos de duelo en los animales los animales pueden tener duelos muy complejos y tanto perros como elefantes por poner salvaje con doméstico tienen rituales tienen rituales esto es rituales de acompañamiento es decir que los animales se acercan al colega que partió lo acompañan por varios días restringan su trompa con la del que partió los perros también pueden hacer rituales de ir a lugares de llevar determinada cosa que le gustaba a ese animal perdón a ese animal humano que era su humano esto significa ritual es un símbolo es decir que la inteligencia espiritual del perro del elefante hace que puedan entender que hay un símbolo y que hay un recogimiento del ánimo ningún perro anda saltando por el prado mientras su humano se está muriendo es decir que ahí sucede algo sucede algo de la índole de lo psíquico y de lo sagrado y redondeando hoy está hablándose mucho de constelaciones familiares árbol genealógico campo psíquico familiar cuando me formé en psicogeneología en la universidad hace ya bastante tiempo en 2015 estábamos dibujando cada uno de nosotros éramos solo 12 alumnos no se podía más porque con cada árbol psicogeneológico esto es se va poniendo todos los ancestros desde lo inmediato papá y mamá hacia atrás línea paterna línea materna y yo que elegí no tener hijos quise poner a mis perros Tau y Dana de ese momento porque en mi casa vivíamos esa familia mi perro mi perra y Virginia y la profesora decía que no y yo le dije yo no voy a completar el árbol sino pongo a mis perros no lo voy a hacer me voy a sentar y no lo voy a hacer o sea hagamos de cuenta esto hay una paciente terca que viene a ver a mis compañeros o a mí que hacía usted profesora y esta persona le dice yo quiero poner a mi perro y a mi gato a mis cinco perros usted le va a decir que no y la señora no sé si se sintió intimidada acorralada le pareció sensato me permitió y yo dibujé a Tau y a Dana y listo seguimos adelante porque nuestros animales son parte del campo psíquico de nuestra familia y hay ancestros animales en nuestra vida que marcaron la historia de nuestra madre de nuestro padre y ahí nos está escuchando mamá Eugenia que siempre cuenta como cuando su padre la azotaba mamá va a cumplir Dios mediante 93 años cuando mi abuelo materno la azotaba con cadenas y con palos ella se iba llorando hacia donde estaba raba la vaca se abrazaba la vaca y lloraba y la vaca se quedaba allí y la lamía y fíjense ustedes que cuando una vaca pasa un duelo y en ese caso fíjense que curioso que como nos cambia la cabeza cuando a la vaca se le quita el ternero para poder obtener su leche porque la vaca para el que no sepa solamente da leche y se acaba de parir igual que la hembra humana o de otras especies entonces hay un momento en que se deja que el ternero se amamante y se empieza a retirar cuando se lo llevan al ternero o al matadero o a crecer en otro lugar y se la deja a ella para explotación de leche la vaca llora a viva voz durante más de tres semanas y sus amigas la consuelan la rodean lo que hacen es lamerla y ayer veía como una cámara oculta puesta en una pequeña granja lo que se hace es llevar a una persona realmente triste a que se siente en un lugar protegida rodeada de cabras y vacas entonces la persona simplemente se sienta allí y lo que sucede en ese silencio es muy pronto que todos los animales van hacia ella y la rodean y están allí creo que en esta instancia de duelo lo que más hemos necesitado es que nuestros amigos nuestros seres queridos estén allí en silencio y honren eso que nos está pasando y para la persona que se sienta allí esa atención de esos animales de granja que podrían terminar en una parrilla esos seres sintientes acompasan acompañan entonces ninguna cosa de principiante compañero Virginia Gawel menos mal que te hice cuenta todas las onceras que estarás haciendo y diciendo ahora benditos sean los animales de cada uno de ustedes los que fueron los que son los que serán si alguien está en situación de duelo y se conmueve en particular hoy busquen nuevamente con mi nombre no por razones egocéntricas ponen duelo por animal querido y van a encontrar una conferencia que di en la fundación que hubiera rosa el año pasado creo y los psicólogos que no sepan que el duelo por un animal es sumamente importante y que en Noruega se da azueto por duelo cuando a alguien se le muere su perro o su gato o su animal querido bien necesitamos los psicólogos saber que ahí pasa algo de una dimensión inmensa y hay que acompañarla porque no está legitimado socialmente entonces démosle atención a quien está duelando la pérdida de su animal querido Rosita querida de mi alma dos cositas en principio quiero aclarar que yo no hago ninguna discriminación entre los niños y clarísimo no, no, no clarísimo no, no que nadie malinterprete eso yo dije son causas diferentes exactamente bien tengo algo para cerrar que es más bien como un cuento gracioso de Gibran a ver no es lo que yo te prometí alguna vez no importa dale viene bien porque está medio dramática exactamente dice esto se llama perro sabio a ver a ver dice cierto día pasó un perro sabio cerca de un grupo de gatos al acercarse y ver que estaban muy entretenidos y despreocupados de su presencia se detuvo al instante se levantó en medio del grupo un gato grande y grave supongo que será grave de ajá señoría del gato exactamente el cual miró todos y dijo hermanos orad y cuando hayáis rezado una y otra vez sin duda de nada en verdad lloverán ratas ujo y el perro al oír esto rióse en su corazón y se alejó diciendo ah ciegos y locos gatos acaso no fue escrito y no he sabido yo y mis antepasados antes de mí que lo que llueve merced a las oraciones a la fe y a las súplicas no son ratas sino huesos ah muy bueno muy bueno claro claro no eran ratas es muy interesante no porque ahí reza reza mira cerrás con algo que tiene la gracia de Jalil Gibran no conocía el texto es decir que el perro cree que la bendición sería que lloviesen huesos y está convencido que los gatos son tontos porque creen que van a llover ratas queda para otra columna pero el punto es este necesitamos saber que no conocemos cómo es la realidad la realidad del perro de la historia es que se mide en términos de huesos que caen del cielo la del gato mira desde su desde su cristal con que con que mira saber que no sabemos qué es la realidad es ya saber mucho como decía Lao Tse de manera tal que si no tienen un animal pidan uno prestado tenía una amiga que paseaba el perro del vecino porque no te podía darse el lujo de tener un perro propio paseen al perro del vecino deténganse en el parque miren mirando un animal como este pequeño poema y si si un animal no es lo que pensé hasta ahora qué es quién es que está allí la pregunta quién es a mí me parece la gran pregunta y si uno la lleva yo ahora te estoy mirando Rosita me está mirando del otro lado el teléfono quién sos porque vos sabés que yo no soy Virginia Gawel y que vos no sos Rosita Hernández eso es provisorio nuestro animal también solo que nuestro animal sabe si le preguntaras a tu perro cómo se llama tu mana no sabría decirlo pero sabría decir si pudiera explicarlo quién sos hasta la próxima gente gracias Mario Luis Gawel por editar la columna Dante Rodríguez Ragazzini y Rosita pasa el contacto para que ustedes puedan mandar las preguntas por escrito a un whatsapp a un número de whatsapp enseguida se va a subir esta columna a instagram y luego los sábados a youtube si quieren compartanla con quienes la puedan valorar les pueda ser bien inclusive psicólogos que a lo mejor no hayan abordado este tema de su formación y quienes quieran anoten por favor te cuento que ya hay gente que me confirmó que se anotaron para el curso de sueños buenísimo que me lo comentó por whatsapp y hay mucha gente escuchándote en este momento buenísimo además a través de la radio bien para contacto para cualquier inquietud más 54 9 23 23 52 64 97 gracias Virginia gracias Rosita voy del lado del operador bárbaro aquí tenemos dos espacios así que acá abrazo en forma de corazón gracias por estar cariños a sus animales queridos y a los veterinarios que los cuidan hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.